Bueno amigos, por acá nos encontramos en Amates y el día de hoy nos están invitando un mezcalito bien sabroso Enhorabuena y salud, salud Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes, los saludos a su amiga Lupitz Saludos para todos los que nos ven a través de esta bonita página El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito muy diferente a todos los lugares que hemos por aquí grabado y este bonito lugar pertenece al municipio de Buenavista de Cuellar y se llama Los Amates El día de hoy nos hicieron la invitación para venirnos a tomar un sabroso mezcal aquí en este bonito lugar Vamos a probar ese mezcal ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que probar cosas nuevas Yo la verdad casi no soy de probar mezcales ¿Verdad? Porque yo les tengo miedo No sé por qué, nunca me ha pasado algo Pero me han contado Me han contado que la mera verdad el mezcal como que es un poco fuerte como que pega duro en algunas personas No sé la verdad por qué El día de hoy aquí nos encontramos en este lugar y vamos a probar ese sabroso mezcal que Don Cecilio nos va a regalar nos va a regalar una copita de mezcal Bueno, él nos dijo que ahí tenía una botella, ¿verdad? Pero no, no, no Con una copita es suficiente nada más para probarlo a ver qué tal ¿Ustedes han probado el mezcal? Díganos en qué lugar han probado el mezcal Yo lo voy a probar aquí en este hermoso lugar de Los Amates, municipio de Buenavista de Cuellar Así que acompáñenos a tomarnos ese traguito de mezcal A ver amigos, por acá nos encontramos en Amates Y el día de hoy nos están invitando un mezcalito bien sabroso Dicen que es uno de los mejores mezcales y lo vamos a probar Estamos con Don Francisco y con Don Cecilio Aquí, personas de este bonito lugar del poblado de Los Amates que pertenece a Iguala o a Buenavista? A Buenavista de Cuellar Que pertenece a Buenavista de Cuellar Así que vamos a probarlo ¿Y este cómo se toma? Aquí mi compadre es el experto A ver, cuéntenos, ¿de dónde es este mezcal? Es de aquí de... de la Saramada Ah, muy bien ¿Está muy fuerte o muy ligerito? ¿Cómo está? Ligerito, ligerito Ah, bueno Pero como no hay que confiarse No hay que confiarse porque pues por ahí al rato vamos a andar bailando solos Sí, bien sorbientes Bueno, salud Enhorabuena y salud, salud Salud ¿Ya está el condo o cómo? ¿Así? ¿O sí? Despacio 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 Al mezcal hay que irle platicando poquito a poquito porque así de rápido rápido también nos emborrachan Está bueno Está bueno Tú ya sigue grabando Sí, está bueno Gracias señora Lupita que está con nosotros acompañándonos ya que la seguimos en sus videos Sí, gracias Y gracias por transmitirnos Gracias a ustedes por invitarnos un sabroso mezcal de aquí de este bonito lugar de Amates municipio de Buenavista de Cuellos Así que por acá vamos a andar un gran rato más al rato les vamos a compartir también otros videos más vamos a ir a dar un bonito recorrido a este pueblo para que ustedes lo conozcan Yo sé que muchas personas que nos ven a través de esta página son de este lugar o han conocido este lugar que pertenece al municipio de Buenavista de Cuellar y pues por ahí los invitamos también a compartir estos videos que por acá les estamos dejando aquí en la página de su amiga Lupitz vamos a seguir nosotros brindando con este mezcalito que está bien ligero pero está bien sabrosísimo así que gracias y compartan Salud 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 Salud